Después de 12 horas, continúa el plantón de normalistas sobre la avenida Madero. Los estudiantes instalaron un campamento para que sus demandas sean escuchadas. Afirman que el gobierno del estado no ha hecho entrega de la gratuidad educativa. El Partido Acción Nacional acudirá ante la Sala Regional de Toluca para impugnar el resultado que dio el TEM para la confirmación de Fausto Vallejo Figueroa como gobernador de Michoacán. Eduardo Tena Flores consideró que la determinación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de tumbarlo como dirigente del SUEUM solo obedece a la intromisión del rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, y aunque la acatará, dice que apelará ante la Junta Federal para que se le otorgue un amparo, que le consienta permanecer en el cargo hasta el mes de junio en que se concluye su mandato. Alrededor de 500 trabajadores del IMSSED son los afectados por el retraso del pago de el aguinaldo y prima vacacional. Esto lo plantea como un asunto personal del gobernador constitucional, Leonel Godoy, en contra de los trabajadores de dicha institución. Cientos de integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana realizaron una marcha de las tarascas a Palacio de Gobierno para manifestarse en contra de la resolución que emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde tumba al dirigente sindical Eduardo Tena Flores. La marcha inició a las 10.30 horas entre gritos y consignas en contra del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Jara Guerrero. Tras calificar de pésima a la educación en Michoacán, el profesor Daniel Ambris Mendoza se destapó este miércoles como aspirante a la Secretaría de la Sección 18 del CENTE para lograr la unidad en la pluralidad en el sector educativo. El Congreso para Elegir Liderazgo se realizará el 26 de enero. La Profeco, en coalición con la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Morelia, implementó un programa que consiste en la calibración de las básculas de los locatarios para que los clientes acudan a esta central con la tranquilidad de que no serán robados. El Banco de Alimentos de Morelia tiene 16 años operando, recibe 16 toneladas de víveres que son repartidos de manera directa a familias de escasos recursos. Las despensas entregadas pesan entre 11 y 12 kilos.